En el pequeño pueblo de San Rafael, escondido en las montañas, se encontraba la antigua iglesia de San Miguel Arcángel. Esta iglesia era famosa por su altar y retablos, obras maestras que atraían a visitantes de todas partes. El altar, tallado en madera de cedro, brillaba con un lustre dorado bajo la luz de las velas, y se decía que en las noches de luna llena emitía un suave resplandor plateado. El retablo principal era una joya de arte barroco, decorado con intrincados detalles de ángeles y santos, cada uno tallado con precisión exquisita. Pero lo que más fascinaba a los visitantes era el retablo oculto, un misterio bien guardado conocido sólo por los habitantes del pueblo. Se decía que el segundo retablo, cubierto por las sombras y el polvo del tiempo, guardaba un secreto ancestral. Según la leyenda, mostraba un camino a un tesoro inimaginable, escondido por los antiguos monjes que alguna vez habitaron el monasterio. Ana, una joven historiadora, decidió investigar la veracidad de la leyenda. Con una pasión incansable por la historia y un deseo de descubrir la verdad, Ana dedicó sus días a estudiar los archivos antiguos y conversar con los ancianos del lugar. Finalmente, descubrió un documento desgastado que hacía referencia al camino de los ángeles, un pasaje escondido tras el retablo principal. Una noche, cuando la luna llena iluminaba el pueblo, Ana se escabulló a la iglesia acompañada por Tomás, el inquieto nieto del sacristán, apasionado por las aventuras. Juntos empujaron el pesado altar y descubrieron una pequeña puerta de piedra. Tras pasar por un estrecho corredor, llegaron a una sala oculta iluminada por la luz tenue que se filtraba entre los resquicios del viejo techo. Lo que encontraron allí los dejó sin aliento, frescos de colores brillantes y un cofre antiguo cerrado con un candado oxidado. Aunque su contenido sigue siendo un misterio, el hallazgo de Ana y Tomás revitalizó el interés por la iglesia y atrajo a historiadores y aventureros de todo el mundo. La historia del altar y sus retablos se convirtió en leyenda, sus ecos resonando en las montañas que rodeaban San Rafael, y la iglesia de San Miguel Arcángel se transformó en un símbolo de misterio y maravilla, donde el pasado y la fantasía se entrelazan eternamente. No olvides suscribirte y darnos un like para subir más contenido espiritual, de meditación, de reflexión, de esperanza y fe. No olvides suscribirte y darnos un like.